Nuevamente con la voz carnavalera ¡Selentorianos y la agrupación! ¡Suspiros de amor para solo líder producciones! Cantando mis carnavales, cantando mis carnavales A negro a mucha gente, a negro a mucha gente Muchos se preguntarán, muchos se preguntarán Los años que estudia ausente, los años que estudia ausente Caranerín divertida, caranerín divertida Con mi corazón contento, con mi corazón contento Cantando mis carnavales, cantando mis carnavales ¡Qué orgullosa yo me siento! ¡Qué orgullosa yo me siento! ¡Muy alegre y caranera! ¡Así es! ¡Selentorianos y la agrupación! ¡Cantando los carnavales en Caproamérica! ¡Llegamos, llegamos al encaneado! Nunca se podrán perder, nunca se podrán perder Costumbres del carnaval, costumbres del carnaval Mucha gente se divierten, mucha gente se divierten Porque es la tradicional, porque es la tradicional Tres días de carnavales, cantando lo pasaré Tomando chichas de jora en tus puertas cantaré Tres días de carnavales, cantando lo pasaré Tres días de carnavales, cantando lo pasaré Tomando chichas de jora en tus puertas cantaré ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, Richard, güey! ¡Nos vamos a salvar, güey! ¡Nos vamos a salvar, güey! ¡Nos vamos! ¡Gracias a las palmas! ¡Una gueltecita y otra gueltecita! ¡Felicenlo, doña Aguiano! ¡Golca, goza, goza! ¡Golca, goza! ¡Golca, goza! ¡Gracias!